El Frentejado Miren Andrés, un trajito aquí para pasar un rato. Para pasarla más o menos. Cambio, el cambio es fuera. Le decían que la dique 97. ¿Cuánto entonces son papá? ¿Cuánto usted quiere? Lo que usted diga. 70 y muero. Pero no se quito uno. Mamá tiene 73. ¿Abuela le quitó a Andrés? Sí, sí. Porque Andrés tiene la vaca de nacimiento de Andrés. Que son 80. Realmente usted tiene con fecha de allá, 80. No, 79. Es que él nació en 41 allá. Sí, pero los papás le dicen 41. Sí, pero acuérdate que la idea es esa. Ya va a seguir. Bueno, está bien. Vamos a bajar sin fecha. 42. Ya vamos a pelear. Bueno, vamos entonces, muchachos. No, dejes tú. Vamos arriba, muchachos. Ya que viene Ale San Diego por ahí en el carro. Ale San Diego viene en su carro. Bueno. Madre. Madre. Solo hay una. O más en dos en la red. Madre. Solo hay una. Ahora, Camila, esos nueve días durante el hospital te relajaron más chiquita. No, no, pero se ve muy bien. No, no, nueve años más joven. Se ve muy bien. Pero se ve como más chiquita que ella. Casi usted quedó. Una foto. Ahora que se recortó. Una foto. Una foto. Cuando mamá entró al hospital, ella andaba así. Vamos, muchachas. Vamos, muchachas. Vamos al cumpleaños. Vamos al cumpleaños. Acérquense. Bien. Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Casimiro. Happy birthday to you. ¡Eso! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan, que los cumplan, que los cumplan feliz! ¡Eso! Bueno, vamos a contar. Vamos a contar ahora de 10 en 10. A ver hasta dónde llegamos. 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. ¡Cuidado con los 80! ¡Cuidado con los 80! ¡Cuidado! 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 Y en este año no se sopla. Ahora, calculando bien, by fact, yo creo que son 78 porque el año pasado no vale. ¡Cuidado! ¡Ah, verdad sí! ¡Ay, es cierto! ¡Cuidado! 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 O si no, bájale dos. ¡Ay! ¡No! ¡Y en la verdad es saludable! ¡Uy! ¡Pero qué bien! Se puede cortar un bello. ¡Si, te quiero, te quiero, tienes que tener cuidado! ¡Córtele el de mamá! ¡Córtele el de mamá y mamá le corta! ¡Ay, sí! Si mamá le corta el de mamá. Si le corta el de mamá, le va a morir el bello. ¡No se le corta el de mamá, le va a morir el bello. mamá cuidado y el de mamá no está muy grande y de mamá qué conducta bueno vamos a ver es el de mamá ahora ya le ayuda bueno buen provecho la fresa llévate ese ya con todo nadie quiere más y y y y y Gracias.